y bueno amigos por aquí estoy con la vaca ya viene a que yo le dé una naranjita es un bichote carajo nos vemos vamos a darle una naranja a la vaca las naranjas se las comen y así hace que ella dé más leche también como pueden ver aquí me está pidiendo más entonces amigos quiero que nos apoyen con este humilde canal de la familia chilo donde les mostramos todas estas vivencias de nuestro campo por allá viene mi papá con unos limones si lo ven ellos también comen limones entonces vamos a darle a limones calme calme ahora me va a trompear lo que no le doy vamos a darle a limones no arruga ni la cara de la vaca con el limón o sea le encanta comerse los limones las naranjas esto aquí no sufren de hambre ahí está ven no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir este vídeo vamos a hacerlo viral para que la gente todo el mundo se cuenta lo bonito que es el campo lo que podemos disfrutar de nuestro campo no 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 Aquí está la vaca Está comiendo naranja Les recomendamos en los potreros Sembrar palos de naranja Ahí las vacas comen Naranjas Por eso si ven Los palos de por aquí Bajitas no tienen naranjas Porque ellas se las comen Bueno familia Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video No olviden darle like al video Suscribirse a nuestro canal Porque vamos a estar subiendo muchos videos Buenos del campo colombiano Entonces no se lo pueden perder Entonces ahí ya Dejen sus comentarios Por ahí está mi papá que dice Chao, a ver diga chao Chao Esperamos que les haya gustado todo el video Y las recomendaciones Nos vemos en el próximo video